Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje, al conductor llama, abriendo el capó, mete sus maletas, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas. ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje, al conductor llama, abriendo el capó, mete sus maletas, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas. ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje, al conductor llama, abriendo el capó, mete sus maletas, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas. Bailando, 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 en los campos bailan las flores. Bailando, 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 en los campos bailan las flores. Balanceándose ambos lados de buena mañana, siempre tan encantadoras, así somos las flores. Ofreciéndote colores, con el sol contentas, bailar junto a tus amigos es tan divertido. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Andando el ericito. Pam, pam, pam. Pequeñas patitas. Pom, pom, pom. Lleva una manzana. Nyam, nyam, nyam. Qué cena tan rica se va a pegar. Saltando muy alto. Na, na, na. Vaya día más bueno. Ja, ja, ja. Pásalo cantando. La, la, la. Bajo este árbol voy a dormir. A, 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 con sus pinchos por ahí va. A, 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 i, 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 se va a dormir. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás. Es tan pequeñito. ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar. Andando el ericito. Pam, pam, pam. Pequeñas patitas. Pom, pom, pom. Lleva una manzana. Nyam, nyam, nyam. Qué cena tan rica se va a pegar. Con cuatro patitas y ojitos. Y sus pinchitos no tocarás. Es tan pequeñito. ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Buenos días para empezar bien. Hola a tus amigos y a los demás. Buenos días. Esas frases mágicas al comenzar. Repítelas conmigo así tal cual. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Verás su sonrisa si dices lo siento. Y también gracias, hasta luego y nos vemos. Esas frases mágicas al comenzar. Repítelas conmigo así tal cual. Por favor y gracias, lo siento y buenos días. No te cuesta nada y crearás sonrisas. Gracias por ver el video.